¡El cagüete! 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 ¡Puta! ¡Puta! ¡El cagüete! ¡Puta! 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 ¡Puta de trabajo! 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 Yo no paso el partido. Pero usted me anota en estas planillas todos los días. Quienes son los que van al baño a fumar. El tiempo que se queda. y lo que hablan. Despídame. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues nada, casi ni sangre. Pero me duele. No lo vengas con cuento, viejo, y sigas trabajando. ¿Qué pasa? Me reventé la mano con esa mierda. No hay nada, siga trabajando. Esto se arregla con una curita y listo. Vamos a la enfermería que vuelve. Un momento. El compañero no puede mover la mano y tiene que ir al hospital. Mirá, Barrera, es mejor que aflojes. Porque si tenés ganas de andar haciendo lío por nada, te vas a encontrar con una sorpresa. Pero ni la comisión interna. ¡Pero si no tiene nada, viejo! ¡Es un rapón! No ni la comisión interna. Sí, pero... ¿Qué pasa, Rodríguez, que no están trabajando? Aquí el compañero se lastimó la mano y necesita urgente atención médica. El capataz se niega. Y yo no voy a permitir que siga trabajando. ¿Qué es lo que no va a permitir usted? Me acompaño a este hombre de la enfermería. Ustedes sigan trabajando. En cuanto a usted, me reitero que aquí no ha pasado nada más que lo que está a la vista de todos. Es el tercer compañero que se lastima esta semana. Y eso es por el trabajo incentivado. Mi obligación como delegado es impedir que esta fábrica se convierta en una carnista... Su obligación es mediar, no imponer. Las imposiciones aquí las ponemos nosotros, en primera instancia. Las conversaciones vendrán después. El trabajo incentivado lo estamos tratando con el sindicato. La intervención querrá decir usted. Hágame el favor de volver a su trabajo inmediatamente. Ustedes también. ¿Qué pasa con Barrera? Es duro, señor. ¿Y eso qué? ¿Cómo es posible que todavía no haya podido resolver el caso Barrera? ¿No saca a la gente de la calle por cualquier pavado? ¿Y lo de esta mañana ya comió la medida? Sí, lo sé, pero no es tan fácil echarlo. La gente lo sigue, sabe manejarlo muy bien. Pues nosotros vamos a manejarlo a él. Busque cualquier pretexto y repíralo. Pero no es posible que en todos los conflictos que tenemos aparezca la mano de Barrera intrigándolo. ¡Échelo! Si me permite, Barrera no es tan peligroso como parece. Él también tiene su corazoncito. Yo creo estar trabajando muy bien en el caso de Barrera. Mire, usted se entiende muy bien con la comisión interna. Pero estos hacen lo que Barrera les dice. Aquí tengo su memo donde pide un refuerzo de cuatro mil pesos para la SRL. Que es como usted llama a esos tres piratas que tiene como delegados. Sí, pero Barrera es distinto. A ese no lo puedo comprar con un sobre mensual. Además, no es un exaltado que pide cosas imposibles. Todo lo que pide tiene cierta lógica. El asunto es hacer que la lógica de Barrera y la lógica de la empresa lleguen a ser la misma. Pero eso toma cierto tiempo. Echarlo ahora sería cohesionarlo con la gente que lo sigue. Y esa es la huelga. Y esa huelga no la levanta ni maoba. Si usted me permite. Permiso, señor Rodríguez. Sí, adelante. Buenas tardes, señor Rodríguez. Buenas tardes, señor Rodríguez. Muchachos, la semana que viene sin falta hay que entregar todo el trabajo programado. Y yo no puedo pagar horas extra. Sí, pero eso va a haber horas extra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No nos entendemos siempre? Sí, sí. No, le tienen miedo a Barrera. No, a Barrera no lo toque, jefe. Es un capo en todo el sentido. Es lo mejor que tenemos en el gremio, señor Benítez. ¿Sabe lo que pasa, señor Benítez? ¿Qué es este asunto de las horas extra? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Es bastante complicado. Desde ahora hay mil pesos más para cada uno. Muchas gracias, señor Benítez. Bueno, muchas gracias, señor Benítez. Usted sabe que nosotros siempre hemos tenido muy buena voluntad en todo esto. Sí, a todos los puntos de la hora y la hemos colaborado siempre con el plazo. Bueno, muchachos, bueno, el trabajo hay que entregarlo, así que me apuren a la gente lo más que pueda. ¿Estamos? Sí, ¿cómo lo tengo? Estamos, sí, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ah, este, Corrales, si queda un momentito que quiero hablar con usted. Vaya nomás, muchachos. Gracias. Gracias. Corrales, usted colaboró muy bien con la empresa. Desde ahora va a tener mil pesos más que los otros dos. Bueno, muchas gracias, señor Benítez. Pero yo le agradecería que la próxima quincena no me lo dé delante de los muchachos para que no les arriesguemos hoy. Mejor me los abajo cuerdas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias.